¿Cuál fue el origen del problema? Y se metieron hasta mi casa y me quemaron. Cuando operaba de aquí, me empezaron a ingerar. Traigo las patas todas hechas a las garras donde me sacaron inger. ¿Cómo se siente después de este fallo que acaba de dictar ahorita? Mal, pero gracias a Dios le doy gracias porque estoy vivo. Yo puedo, me considero un hombre trabajador y puedo volver a empezar en otro país, en otra parte, no sé dónde. ¿Aquí no hay seguridad? No, señor.